¿Cómo está? ¿Cómo es la forma? Bien, la forma está un poco corta. La verdad es que hemos empezado tarde debido a que el año pasado la vuelta terminó bastante tarde. Y nada, motivados. Un equipo, bueno, creo que llevamos muy buen equipo aquí. Y nada, vamos a disfrutar de esta carrera. ¿Y para esta semana qué es el objetivo para tú aquí? El objetivo, bueno, para el equipo es intentar ganar alguna etapa y bueno, y hacer un buen puesto en la general. Y para mí es seguir entrenando y seguir mejorando en este 2021. ¿Cómo afectaron a las cánceres nacionales de carreras para tu preparación? Bueno, la verdad es que no cambia mucho. La verdad es que estamos a principio de año y la verdad es que no pasa casi nada. Es verdad que es una pena para las organizaciones que no se lleven a cabo estas carreras como en Mallorca o otras carreras, pero bueno, espero que después de esta carrera pues ya se haga todo hasta final de año. Muchas gracias. Gracias, África. Gracias. Gracias.